¡Suscríbete! 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 El control de Hernán de la jugada aquí, hay que destacar, para mí David Guzmán ha hecho un gran partido, el pase con un J-Bone que se logra abrir bien en diagonal, y luego el jamaitino le pega con plena potencia para convertir el gol, una actriz que ha ido manejando con calma la situación de la ventaja que tiene después del equipo. Para él le cobro, Mariano Torres, entró con su tiempo, Mariano ahora se levanta del servicio, Gendel Guzmán, fuera, Juan Albert que intenta meter el centro arriba, rechaza con tal, no, el Zapriza remate, chabón, chabón, no se queda con eso.